Más allá del olvido, viene la tristeza, de la ausencia, del no recuerdo. Más allá del olvido, viene el dolor de no verte, de no tenerte presente, de saberte ausente. Más allá del olvido está la pérdida del goce, de la caricia inexistente, del instante no vivido. Más allá del olvido, el aire se enrarece, la pureza de tu amor se pierde en el éter. Más allá del olvido, mis ojos no te observan, mi alma y espíritu no gozan tu belleza, pues te ha sido. Más allá del olvido, inconsolable, llora mi alma, pues te extraña, y una lágrima de mis ojos asoma. Más allá del olvido, vivir totalmente en soledad, y nadie que esté a mi lado. Andaré taciturno mi camino. Más allá del olvido, sin las alegrías ni goces, solo y sin gratos recuerdos, sobrio, sombrío, y perdido. Más allá del olvido, seguiré por la vida, sin los recuerdos maravillosos, sin los recuerdos maravillosos, de tu belleza, a mi entregada. Más allá del olvido, de Mario Salazar Flores, Mario Pinto.